Hola, hola, soy Pau y en este video estaremos hablando sobre la misteriosa historia de Carly Russell, una mujer de 25 años que desapareció después de que intentara ayudar a un pequeño niño que se encontraba solo en la carretera. Es un caso muy interesante que se hizo viral el año pasado, así que espero que lo disfruten. Antes de empezar, les recuerdo que tengo un canal de vlogs, un podcast con mi amiga donde decidimos quiénes son los culpables e inocentes, te puedes unir al canal si es que gustas apoyar mi contenido, tiene algunas ventajas, como ver los videos un día antes, puedes seguirme en mis redes también. Y si te gustan este tipo de videos, apreciaría muchísimo si le das like porque eso hace que YouTube lo recomiende a más personas. Si no estás suscrito, debes suscribirte para que no te pierdas cuando suba nuevos videitos de casos muy interesantes como este. Y ahora sí, comencemos con esta historia. La noche del 13 de julio de 2023, Carly Russell iba manejando por la carretera, iba camino a casa, cuando de pronto veo un pequeño niño en el costado de la carretera. El niño estaba solo. Carly iba hablando por teléfono con su cuñada y le dice, hay un niño aquí solo, creo que necesita ayuda, debería bajarme para preguntarle si necesita algo. Su cuñada le dice, no salgas del auto, puede ser peligroso, mejor llama emergencias. Creo que todos hemos escuchado alguna historia donde utilizan a bebés como una trampa. Si ves o escuchas a un niño que necesita ayuda, tu instinto va a ser querer ayudarlo. Hay varias historias en internet donde cuentan que, por ejemplo, hay un niño que está atrapado en un auto, está intentando salir pidiendo ayuda. Y mientras una mujer se acerca para ayudarlo, por detrás llega un hombre, la toma y se la lleva en contra de su voluntad. Tristemente, vivimos en un mundo muy peligroso, especialmente para las mujeres. Todo el tiempo corremos riesgo. Por este motivo, su cuñada le dice a Carly, no salgas del auto, puede ser peligroso, mejor llama 911. Carly le dice, tienes razón, eso haré, en un momento te regreso la llamada. 911, ¿dónde está tu emergencia? Hola, estoy en el interstate 459 y hay un niño, solo caminando por sus celdas. ¿Cómo se ve? Como una adolescencia, tal vez tres o cuatro. ¿Están blancos como en España en Corea? ¿Están blancos. ¿Qué está en la calle? Um, es un t-shirt blanco y no se ve como si tiene manos, pero es como un diálogo. Carly le informa a la operadora de 911 que se encuentra sola en la carretera y que a la distancia vio a un niño que parece estar perdido o que necesita ayuda. All right, I've got them on the way, ¿ok? Just trying to say, keep an eye on them, but the officers are on the way, ¿ok? Okay, thanks. Thank you. La mujer de 911 le dice que sí se puede quedar ahí en ese lugar vigilando al niño mientras llegan las autoridades. Carly le dice que sí, que no hay ningún problema, ella ahí se espera y cuelgan la llamada. Después Carly le vuelve a marcar a su cuñada para decirle que ella llamó emergencias, pero que aún así tiene miedo, no sabe cuánto tiempo se van a tardar los oficiales en llegar. Era de noche, no era muy tarde, apenas eran las 9.30 pm, pero aún así es peligroso para un niño estar fuera de su casa en la noche. Carly tenía miedo de que se fuera muy lejos y se perdiera, porque la mayoría de las carreteras están en medio de una zona boscosa o terrenos grandes. También le preocupaba que se fuera a acercar mucho a la carretera y pudiera tener un accidente con los carros que iban pasando, por lo que detiene el auto. Su cuñada podía escuchar lo que estaba sucediendo porque seguían en la llamada. Carly sale del auto, y le pregunta al niño, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? Le pregunta esto alrededor de tres veces. Después Carly comienza a gritar fuertemente. Su cuñada se asusta y comienza a gritar ella también. Le pregunta a Carly si está bien, que qué es lo que está sucediendo, que le diga qué está pasando, pero Carly solo continúa gritando. Su cuñada no escuchó otras voces, pero dijo que parecía que Carly estaba luchando y que era obvio que algo malo le había sucedido. La novia de su hermano se encontraba en ese momento en la casa de sus padres, de los padres de Carly. No sé si ella también vivía ahí o si simplemente se encontraba ahí en ese momento, pero corre hasta la habitación de los padres de Carly, le cuenta a su mamá lo que está sucediendo. Su mamá toma su teléfono y también comienza a gritar, comienza a preguntar, Carly, Carly, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? ¿Qué está sucediendo? Pero ya no se escucha nada. Carly ya no respondía. Su mamá llama a emergencias para poner el reporte, y los oficiales llegan a la escena en menos de cinco minutos. Encontraron el auto de Carly con la puerta del copiloto abierta. Dentro del auto se encontraba su bolsa que contenía su Apple Watch y cerca del auto en el pasto estaba tirado su celular y su peluca. No había rastro de ella ni del niño. Lo primero que pensaron es que se trataba de una desaparición forzada. Los oficiales comenzaron con la investigación y en poco tiempo todos estaban compartiendo la foto de Carly, su póster y la información sobre su desaparición. El caso se hizo viral. Todos estaban intentando descifrar en dónde estaba Carly, pero no había pistas de ella ni de su paradero. Hasta dos días después, 49 horas para ser precisa, cuando Carly llegó a la casa de sus padres caminando. ¿Qué pasó en esas 49 horas en las cuales estuvo desaparecida? Sigue siendo un misterio. Pero los oficiales encontraron información relevante de lo que sucedió antes de que desapareciera. Las autoridades rastrearon todos sus pasos del día de los hechos y encontraron evidencia muy sospechosa. Vamos a hablar un poco sobre la vida de Carly. Ella tenía 25 años. Es estudiante de enfermería en la Universidad Jefferson State, pero antes había estudiado psicología. La describen como una mujer fuerte, inteligente, amorosa y carismática. Tenía un novio con quien tenía una linda relación y se llevaba muy bien con su familia. Carly trabajaba medio tiempo en un spa y salía del trabajo a las 8.20 pm. El 13 de julio de 2023, la noche de los hechos, Carly salió del trabajo. Parecía ser un día normal y común. Todo el tiempo estuvo hablando por mensaje con sus amigos y familiares. Como la policía encontró su celular en la escena, se dieron cuenta de que todo el tiempo le avisó a sus familiares en dónde se encontraba. Fue a comprar comida mediterránea para su mamá y luego se dirigió a Target, donde solo compró barritas de granola y Cheese It, que son unas galletitas de queso, me parece. De regreso a casa, iba manejando por la carretera interestatal 459. A las 9.20 minutos pm es cuando ve al niño en la carretera y hace la llamada a 911. Cuando los oficiales vuelven a escuchar esta llamada, comienzan a sospechar. Porque el comportamiento de Carly pareciera ser muy relajado. Si está llamando a 911 es porque tiene una emergencia. Hizo esta llamada porque estaba preocupada por la seguridad del niño. Y aún así, su tono de voz parece muy común, como si estuviera hablando de cualquier tema y no de un niño que corre riesgo. Además, la información que da es muy vaga y extraña. Dice que el niño se ve de alrededor de 3 o 4 años de edad, que está usando una playera blanca y no parece estar usando pantalón ni nada, solamente un bañal. Dijo que no alcanza a ver si está usando zapatos o no porque está muy oscuro por ser de noche. En las cámaras de vigilancia de la carretera no se logra ver bien, por la luz y la distancia, pero no parece haber ningún niño. Están pasando muchos autos y nadie más vio al supuesto niño. También se muestra el auto rojo de Carly, el cual reduce la velocidad y va manejando con las intermitentes encendidas. Siguió conduciendo así por mucho tiempo. Al principio los oficiales creyeron que era porque estaba siguiendo al niño, pero la distancia que recorrió antes de detener el auto fue un poco más de medio kilómetro. Es una distancia muy larga para que un niño de 3-4 años esté caminando. Además de que aunque el auto iba a una velocidad baja, sigue siendo una velocidad muy rápida comparación de los pasos que podría dar un niño de 3-4 años. Y como mencioné, había muchos otros autos, habían muchas personas pasando por la carretera y nadie más vio a este niño. Se supone que en las grabaciones se ve a Carly detener el auto, salir, pasa por la parte trasera del auto, abre la puerta del lado del copiloto y luego parece caminar al área buscosa de la carretera, donde desaparece. Sus padres dieron entrevistas donde suplican que si alguien tiene información de Carly, se comuniquen con las autoridades. Su madre también dijo, Carly es una mujer joven que tiene mucho por delante, es amable y compasiva, ama a Dios, es una luchadora y sé que regresará con nosotros. Se organizaron grupos de oración, vigilias y búsquedas donde cientos de voluntarios salieron con la esperanza de encontrar a Carly. También se recaudaron 63 mil dólares en donaciones. Ofrecían este dinero como recompensa para cualquiera que brindara información relevante sobre el caso. Y se juntó este dinero en menos de 24 horas. Esto demuestra lo mucho que la comunidad quería a Carly. Además, en la investigación no solo se involucró la policía local, también la federal y el FBI. Como el caso se hizo tan conocido, comenzaron a llegar muchas pistas. Todas terminaron siendo falsas, pero habían cientos de personas diciendo que vieron a Carly en un restaurante en otro estado. Incluso una persona dijo que vio cómo metían a Carly en una camioneta gris. El 15 de julio, los oficiales reciben una llamada que se hizo desde la residencia de los Russell, informándoles que Carly acababa de llegar a casa. Llegó sola, caminando y estaba descalza. Nadie la llevó, ella llegó caminando sola y esto se puede comprobar porque revisaron las cámaras de vigilancia de los vecinos y se puede ver cómo ella estuvo caminando por todo el vecindario hasta llegar a su casa. Las autoridades mandaron a una ambulancia a su casa para que fuera llevada al hospital, donde fue evaluada. La policía la interrogó brevemente y dijeron que no se encontraba herida, solo tenía un pequeño corte en los labios. Cuando Carly apareció, toda la comunidad estaba agradecida y aliviada. Pero seguían teniendo muchas preguntas. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿En dónde estaba? ¿Y qué sucedió con el niño de la carretera? Los detectives no encontraron nada de información sobre el niño. Ningún bebé fue reportado como desaparecido en esos días. No hubo ningún accidente en el cual se involucrara un niño con su descripción. Nada. Algo que la comunidad señaló sospechoso es que los oficiales no estaban buscando al responsable de la desaparición de Carly. Si ella realmente fue privada de la libertad, ¿quién lo hizo? ¿Y por qué la policía no lo estaba buscando? En otros casos, se haría un sketch o harían un póster con los señalamientos y descripción física de los involucrados en el caso, pero en esta ocasión, nada. Aquí es donde el público comienza a sospechar de Carly. Si realmente fue privada de la libertad, ¿cómo llegó a casa tranquila y caminando? Los padres de Carly dieron otra entrevista, donde dicen estar agradecidos de que su hija haya regresado a casa. Se negaron a dar detalles de lo sucedido porque dijeron que no tenían permitido hacerlo, ya que es un caso que seguía en investigación. Pero mencionaron que Carly estaba lidiando con todo el trauma. Su mamá dijo esto. Ella tuvo que luchar física y mentalmente para lograr escapar y mantenerse viva. Su novio publicó esto en Facebook. Gracias mi Dios por salvarle la vida a mi novia. He estado buscándola sin parar desde el día que recibí la noticia y sé que ella haría lo mismo por mí. No iba a parar hasta ver su cara de nuevo. Vi las acusaciones falsas que hacían en redes sociales, mientras que ella literalmente luchaba por su vida durante 48 horas, por lo que hasta que esté física y mentalmente estable no podrá dar actualizaciones. Pero como ni la familia ni las autoridades daban respuestas, las personas comenzaron a sospechar más y más sobre la historia de Carly. Finalmente, los oficiales dieron una conferencia de prensa el 19 de julio. Aquí es donde todo se pone aún más sospechoso. El detective encargado del caso dijo que siguen sin saber con certeza qué es lo que sucedió en esas 49 horas. Pero la declaración de Carly fue que cuando ella salió del auto para intentar ayudar al niño, apareció un hombre que se estaba escondiendo detrás de un árbol. Él la tomó y la subió a un trailer. Dijo que también había una mujer ahí, pero nunca la vio, solamente la escuchaba, escuchaba su voz. Y también mencionó que no vio otra vez a este niño, pero sí lo escuchaba llorando. Mencionó que el hombre que la tomó era un hombre pelirrojo, medio calvo, pero no se acordaba bien de sus facciones porque no pudo verlo mucho, ya que ella estaba como intentando zafarse de él. Dijo que el trailer no estaba bien cerrado por la parte de atrás y logró escapar por unos momentos. Pero después este mismo hombre la descubrió, la tomó y ahora la subió a un auto. Le vendaron los ojos, pero no estaba atada ni amarrada de otras partes del cuerpo porque le dijeron no queremos dejarte marcas. Condujeron hasta llegar a una casa donde ella seguía con los ojos vendados, así que no sabe la descripción del lugar, no sabe en dónde estaba. Y dijo que dentro de la casa le obligaron a quitarse toda la ropa y cree que le tomaron fotos, pero de nuevo como tenía los ojos vendados no sabe si se las tomaron o no. Mencionó que no recuerda ningún contacto físico, pero que no está 100% segura porque sus días están como muy borrosos. Al día siguiente la mujer la alimentó solamente con galletas y estuvo jugando con su cabello. Luego la volvieron a meter al auto. Fue así como logró escapar. Salió del auto y corrió y corrió hasta llegar a casa. Dio detalles muy vagos, no dijo cómo logró escapar, no dio descripciones de los involucrados, ni del auto, ni de la casa, ni de dónde estaba. Otra cosa rara es que Carly tenía 107 dólares en efectivo metidos en su calcetín derecho. Se cree que Carly robó este dinero de su trabajo. ¿Y recuerdan que dejó su celular tirado en la escena? Pues cuando los oficiales comenzaron con la investigación encontraron cosas muy sospechosas en su celular. En específico su historial de búsqueda. Carly buscó varias cosas cuestionables en Google. Dos días antes de desaparecer buscó, ¿se tiene que pagar por una alerta Amber? También buscó cuáles eran los requisitos para poner una alerta Amber y cuál era el límite de edad. Contestando esas preguntas no se tiene que pagar y las alertas Amber son solamente para menores de edad. Cuando una persona mayor de edad desaparece se investiga su caso en otro departamento. Tengo un vídeo contando todo acerca de la alerta Amber, cuál fue su origen. Es un vídeo viejito pero muy interesante así que igual se los voy a dejar por aquí por si gustan verlo. Volviendo al caso también buscó boleto de camión hacia Nashville con fecha de salida del 13 de julio, el día que desapareció. Y este boleto solamente lo buscó de ida, no era un viaje redondo. Pareciera que Carly quería desaparecer. Otra cosa sospechosa en su historial fue la película Taken o búsqueda implacable. Si no la conoces es una película donde una chica de 17 años es secuestrada en París y su padre va a buscarla. En el proceso descubren una gran red de trata de personas. Los detectives también dijeron que encontraron otras cosas en su historial que les hicieron cuestionar su versión de los hechos, pero por respeto a su privacidad no las mencionarían. Además mencionaron que en las cámaras de seguridad de su trabajo se puede ver cómo Carly toma prestado una bata, papel higiénico y otros productos de higiene personal. Insinuaron que se lo robó del trabajo. Luego fue a Target y compró solamente las barritas de granola y los Cheez It. Pero lo más sospechoso es que estos productos no se encontraron dentro del auto. Si estaba su bolso, la comida mediterránea que le llevaría su mamá, su peluca y el celular. Pero el papel higiénico, las barritas de granola y los Cheez It no. Entonces si un hombre llega, te toma y te sube a su auto, no se va a regresar a tu carro y llevarse tus snacks y alimentos. Sin embargo, si ella planeaba desaparecer, sí va a necesitar productos de higiene personal y alimentos. El detective dijo que cuando pidieron interrogar nuevamente a Carly, su familia dijo esto. No se encuentra en el espacio mental o físico adecuado debido al trauma. Declararon que no se tiene conocimiento de alguna enfermedad mental en ella o en la familia. Un experto en desapariciones forzadas comentó que la historia de Carly en general suena como muy sospechosa. No dijo que era imposible que eso haya sucedido, pero que no era tan probable. Dijo que esa no era la manera de actuar de los delincuentes. No se expondrían a realizar una desaparición de esa manera porque estaban en la carretera, con muchos otros carros circulando. No dejarían su información visible, como su carro con las intermitentes encendidas, su bolso con la identificación, su peluca o celular. No parece algo lógico porque el punto es que no los descubran. Hay muchas teorías sobre este caso. Algunas personas especulaban que tal vez no estaba sobria y alucinó al niño y al hombre. Que tal vez simplemente se perdió en el bosque, que no estaba pensando de manera adecuada. Otros dicen que tal vez esto no se trata de un crimen aleatorio, sino que alguien la estaba buscando y siguiendo. Pero en las cámaras de seguridad no se ve a nadie siguiéndola. Pero teniendo en cuenta su historial de internet, creo que es obvio que ella tenía planeada su propia desaparición. En agosto, tres semanas después de los hechos, su abogado dijo esto en una conferencia de prensa. Mi cliente no vio a un bebé en la carretera. Este fue un acto hecho solo por ella. Nadie más estuvo involucrado. Mi cliente pide disculpas por sus acciones a la comunidad. Pedimos sus oraciones mientras que ella aborda sus problemas e intenta seguir adelante. Entiende que cometió un error. Las autoridades revelaron que se abriría un caso en contra de Carly, por dar testimonio falso. Se hizo un juicio en su contra donde fue declarada culpable y fue sentenciada a un año en prisión con una multa de 18 mil dólares por fingir su desaparición. El juicio fue en octubre de 2023. Esta sentencia fue una recomendación, entonces el juez no la ha dictado de manera definitiva. La multa sí se la pusieron, pero que ella esté en prisión por un año todavía no es seguro. Su abogado dijo que Carly está dispuesta a mejorar y a pagar por sus acciones, pero que no mereciera prisión porque es una buena persona que cometió un error. Es una buena hija, buena estudiante y merece una segunda oportunidad. Aún no hay respuesta sobre si cumplirá la condena en prisión o no. Aunque Carly se declaró culpable, aún hay muchas dudas sin resolver, como en dónde estuvo y principalmente por qué lo hizo. Hay muchas teorías. Algunas personas creen que es porque él estaba yendo mal en la escuela, que estaba a punto de reprobar y por eso quería desaparecer, ya que sus padres son muy exigentes con ella. Otros dicen que engañaba a su novio y quería huir con otro hombre. También se dice que no actuó sola. Se cree que alguien la recogió en la misma carretera en la que desapareció y la ayudó a esconderse esas 49 horas. Su mamá es agente de bienes raíces y otra de las teorías es que Carly le robó una de las llaves de las casas de su mamá, de las que muestra para futuros compradores, y se estuvo escondiendo en esas casas. Otras personas dicen que su mamá estuvo involucrada y fue ella la que le ayudó a esconderse, pero estas son sólo teorías y probablemente nunca descubriremos qué fue lo que sucedió en esas 49 horas. Obvio me alegra que Carly esté bien, que haya regresado a casa sana y salva, pero sus acciones no fueron las correctas. No me imagino la angustia que sentían sus padres en esas horas que supuestamente estuvo desaparecida. Estoy de acuerdo en que debe pagar por lo que hizo, sus acciones fueron incorrectas. Entonces qué bueno que lo pusieron esta multa, pero díganme qué creen ustedes. ¿Creen que sí merece ir a prisión o no? Esa es toda la información por este caso, espero que les haya gustado. Déjenme sus comentarios en la parte de los comentarios. Cualquier cosa que me quieras escribir lo aprecio mucho. Si te gustó el video, por favor dale like. Si no has suscrito, deberás suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te llegue notificación cada vez que suba un nuevo video. Les recuerdo que pueden seguirme en mi Instagram, pueden ir a suscribirse a mi canal de vlogs. Eso me haría muy feliz. Tengo el podcast con mi amiga, está muy interesante, se lo recomiendo mucho. Y listo, nos vemos en el siguiente video. Bye!